¿Qué es la vida de la vida? No hay ningún factor limitante, ni como mujer, ni el medio rural en sí es un factor limitante. Sin embargo, son muchas ventajas. Es decir, la forma de vida es una forma de vida más sana, las relaciones interpersonales son vivencias más, no sanas, pero satisfactorias, por decirlo de una manera. También es cierto que de un tiempo a esta parte en el rural se está ofreciendo muchísimas más alternativas de las que había antes. Al rural están llegando alternativas culturales a través de los centros, están llegando alternativas de ocio y demás. Creo que las diferencias cada vez son menores, es decir, se puede llevar una vida actualizada perfectamente en el rural.